Bien, buenas tardes a los televidentes y radio oyentes. Los programas inversionistas del país, a pesar de la situación creada, mantienen su ejecución. Se continúa priorizando la reparación y mantenimiento en las obras de apoyo a la COVID-19, fundamentalmente en obras del sector de la salud pública en lo que respecta a los centros de aislamiento y a los hospitales seleccionados para la atención a la pandemia. También dentro de esos programas se tienen en cuenta, bueno, el programa hidráulico que explicó el compañero Odeño, muy importante en esta etapa donde hemos participado juntos con varios constructores, incluyendo los constructores de recursos hidráulicos, el programa alimentario y, bueno, el programa de la vivienda, que lo mantenemos como una alta prioridad. Además, se trabajan en programas inversionistas que están dentro del desarrollo del país, que siguen avanzando y de esos programas inversionistas se le da alta prioridad a la energía renovable. Porque si no desarrollamos la energía renovable, después del resto de las tareas que tenemos que enfrentar y las inversiones que se hagan, no vamos a poder nosotros darle respuesta como infraestructura. Y por eso seguimos trabajando con la energía renovable, seguimos trabajando con los programas industriales, ahí tenemos una inversión de modernización de antillana de acero, tenemos el bloque de 100 MW, que es muy importante para la energía que estamos construyendo en el Mariel, estamos preparando cuatro bloques de 200 MW, y además trabajamos en modernización de plantas, de materiales de construcción, de cerámica y de plantas de cemento. Ahora, todo lo anterior lo estamos haciendo en una estrecha coordinación con los consejos de defensa provinciales y también, por supuesto, con el Ministerio de Salud Pública y las entidades que tienen a nivel de provincia y los organismos de la Administración Central del Estado que participan dentro del proceso inversionista o que son inversionistas de las cosas que estamos construyendo. Aplicando una disciplina fuerte en el cumplimiento de todas las indicaciones que ha dado el Gobierno para que no se expanda la situación de la pandemia y además con un control integral desde el transporte personal, el tema de los campamentos, la seguridad en los campamentos. Pero ustedes son obras masivas en donde quiera que se vayan, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros tenemos 107 campamentos. Esos 107 campamentos tienen una capacidad aproximada de 16.000 albergados que podemos tener. ¿Qué hicimos? Reordenamos eso, cumpliendo todo lo establecido, y hoy tenemos unos 6.700 albergados. ¿Qué hicimos? Escogemos las fuerzas de más rendimiento, pero también que cumplieran los requisitos que ustedes saben que no sean fuerzas, o sea, obreros que tengan riesgo en el proceso de producción o que puedan causar algún problema en este sentido. Hicimos entonces un reordenamiento del programa constructivo de cada obra y tuvimos que reestructurar los proyectos de organización de obra, sobre todo en la parte que tiene que ver con la mano de obra, porque la mano de obra no la podíamos tener inclusive muy hacinada ni cerca uno del otro, aunque se cumple todas las cosas establecidas, lo que tiene que ver con los nazobuco, en los mismos campamentos que me hablen los temas del aislamiento. Tenemos el campamento con todo rígido, pero además tenemos un área de aislamiento en el campamento. Y tenemos una coordinación directa con las provincias, y los campamentos más grandes tienen hasta los médicos dentro de los mismos campamentos, donde tenemos campamentos que tienen 800.000 constructores. Y eso lo estamos ordenando, otros son más pequeños y se puede controlar un poco menos, pero todo siempre coordinado, como estaba hablando, con los consejos de defensa y con los compañeros de salud pública. Y también se arrecian las medidas higiénico-sanitarias integralmente en todos estos lugares. Ahora, los constructores han participado acondicionando los locales para el aislamiento. Hemos entregado en aislamiento 11.396 capacidades para ser utilizado por las diferentes provincias del país, con la prioridad buena, por supuesto, en Ciudad de La Habana, que es la de mayor incidencia. Y también en ese alistamiento que hemos hecho, se suman entonces las condiciones que existían ya cuando empezó la situación creada por la pandemia. Y me parece que esto ha funcionado adecuadamente, y a pesar de limitaciones de recursos, se le ha ido buscando solución, porque ha sido solución lugar a lugar. Inclusive en muchos lugares hemos recuperado las cosas que existían y las hemos vuelto a colocar. Y hay múltiples ejemplos, inclusive provincias como La Habana, bueno, tenemos más de 7.000, pero hay provincias como Granma que recuperamos 1.200 capacidades, y así en todas las provincias del país estamos recuperando capacidades para aislamiento. Ahora, se escogieron un grupo de hospitales para atender la población, ya que tenía la, o sea, que eran positivos a la COVID-19. ¿Qué hicimos entonces? A esos hospitales le dimos alta prioridad en su reparación, coordinado, por supuesto, con la Dirección de Inversiones del Ministerio de Salud Público, en las provincias que tenían mayores problemas, y en este caso también estaba Ciudad de La Habana. y recuperamos y dimos mantenimiento de una forma u otra 1.600 capacidades de nuevas camas, o camas que tenían determinadas dificultades los cubículos, los recuperadores estamos trabajando con unas 300 todavía, que debemos terminar el día 3 de mayo, que se está trabajando con ese... Ahí le puedo poner ejemplo, el Salvador Allende, es un hospital que nosotros le recuperamos 4 cubículos, serían 100 nuevas camas, pero las 300 camas más que tenían, se le hizo un mantenimiento y se mejoraron las condiciones de ese hospital, y así estamos, en contacto directo con los compañeros de salud pública, y esto con alta prioridad, accionando ante cualquier situación que se pueda crear, o que hayan que crear capacidad en cualquier otro lugar. En cualquier lugar se amplió el área de servicio... Exactamente, y se trabajaron en las cocinas, comedores, en diferentes áreas de elaboración, en toda esa parte se fue trabajando. Un ejemplo importante me parece que es la UCI. En la UCI se hizo una recuperación integral del hospital. En el hospital se le agregaron inclusive dos manzanas de edificio, y se pudo preparar una capacidad de 670 camas para el hospital, aparte de lo que podría haber tenido. Pero estos se trabajaron en nueve manzanas de edificio. En esas nueve manzanas hay seis manzanas que se usan para el aislamiento, y una manzana que se usa para el personal de la salud, que atiende la situación que haya para cuando en la cuarentena puedan estar ahí en condiciones mejores. Y esas son cosas que hemos ido haciendo y me parece que ha sido efectivo, y los constructores en este caso han tenido un comportamiento, una consagración importante, y tienen un reconocimiento de los compañeros y de nosotros también como dirección del ministerio.